Algo pequeñito Quiero contundir a continuación Eres lo que te he vivido amor Y deseando a mi parte ese corazón A tan pronto de cambiar Tengo que ser mi alma de verdad Tan bonito Tan bonito Tan bonito Tan bonito Tan bonito En tus manos tienes la pasión de vivir De tu negras De mayor no nos ofrece el calor Tan bonito Tan bonito Tan bonito En tus manos tienes la pasión Si te los daremos Tan bonito Tranquilo